Cegaré este corazón Ya no hay más nada que decir Si todo ya es adicto aquí ¿Por qué no fingimos que no le tememos al mañana? Y si no será más que un recuerdo, amor Eres lo único que quiero Y por favor, te pido que Si esa es mi última noche junto a ti Abrázame más fuerte de lo que lo hiciste ayer Déjame amarte una vez más Toma mi mano mientras nos entregamos Y aunque sé que es el final Que ya no habrá próxima vez Duele pero ya lo sé Que no habrá próxima vez No quiero oír Tu honestidad Porque en tus ojos vi Todo lo que querías así Me conoces más Que no hay amor No hay nadie que me importe Más que tú Y no puedo negarlo Eres lo único Te quiero y por favor Te pido que si esta es mi última noche junto a ti Junto a ti Abrázame más fuerte de lo que lo hiciste ayer Déjame amarte una vez más Toma mi mano mientras nos entregamos Y aunque sé que sea el final Que ya no habrá próxima vez Duele pero ya lo sé Si esta es mi última noche junto a ti Mi última noche junto a ti Abrázame más fuerte de lo que lo hiciste ayer Déjame amarte una vez más Toma mi mano mientras nos entregamos Y aunque sé que es el final Que ya no habrá próxima vez Duele pero ya lo sé Que no habrá próxima vez Gracias por ver el video